Sin ninguna responsabilidad de las barbaridades que dicen, yo quiero hablar con alguien que sepa para no seguir hablando mal del INDEC, por lo menos sin un fundamento más sólido que el que tengo aún. Y estamos en comunicación con Federico Tiberti, que está en los Estados Unidos, es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de San Andrés, si no me equivoco, es argentino, máster y candidato doctoral en la Universidad de Princeton, y es politólogo, y justamente quisiera que nos contara qué opina acerca de esta decisión de manipular el cronograma de publicación de los datos del INDEC, por qué vienen las elecciones, por la veda electoral, o sea que como que el dato puede llegar a cambiar lo que sería el voto, y bueno, de eso se trata la democracia, me parece, pero bueno, que lo diga Tiberti, ¿cómo está Tiberti? María Luján Batallán, los saludo en el programa de Jorge Enríquez. ¿Qué tal María Luján? Muchas gracias por el llamado y por el interés. Sí, justamente lo que le quería decir es, lo que le quería consultar, ¿cómo ve esta decisión de manipular el cronograma electoral? ¿Se hace en otros lugares del mundo? ¿Es factible fijar otra fecha de la inflación, o sea, de dar a conocer la inflación por una medida netamente electoralista? ¿Sucede en algún lugar del mundo esto? No, no, verdaderamente no sucede, me parece una muy mala decisión que espero que sea revertida. Realmente la confianza y las instituciones son dos cosas que son muy fáciles de destruir y muy difíciles de construir, y este gobierno arrancaba con una credibilidad bastante baja en lo que hacían las estadísticas públicas, dado sus antecedentes en los gobiernos pasados del mismo color político, y venían haciendo un trabajo bastante bueno dentro de todo, digamos, en lo que hacía la publicación de las estadísticas oficiales, en su credibilidad, y esto me parece que sería un paso atrás que espero que sea revertido, porque no tiene ningún sentido el argumento que ofrecen para defender la postergación de la publicación del índice de precios al consumidor y de los otros índices, porque ya anunciaron que hay varios que serían sometidos a este mismo tratamiento de veda electoral. Si uno mira la legislación que estipula, que reglamenta las vedas electorales, lo que queda claro es que las cosas que no están permitidos hacer son actos de gobierno o de proselirismo o de campaña, pero la publicación de los datos oficiales del INDEC son, digamos, son acciones técnicas del gobierno, que no son actos de gobierno, y además están previstas por un cronograma que se anuncia con muchos meses de anticipación, y de ninguna manera son actos de proselitismo o campaña. Claro, si el dato de inflación tiene una consecuencia electoral, es por lo malo que es, pero no es porque sea un acto de campaña o de proselitismo, digamos. Entonces, me parece una muy mala decisión que establece un precedente bastante feo de manipulación de la metodología, de publicación de estadísticas oficiales, y que interrumpe un camino de normalización que mal que mal se venía teniendo, y espero que sea revisado. Estamos en comunicación también con el doctor Osvaldo Pérez San Martino, y justamente, Osvaldo, ¿cómo estás? Hablando con... ¿Cómo andás? ¿Qué tal, María Luján? ¿Qué tal, Federico? Una realmente preocupadísima, porque veo que hay algo que ya... Me parece que se está alterando subrepticiamente lo que es el código electoral. ¿Por qué lo digo? Porque tomar una medida de estas características, cuando encima también me parece que es una... El no tener los datos reales del censo, también es una medida que altera lo que es todo lo electoral, estaríamos ante una violación de este tipo de cosas, porque este es un dato que es una verdad, nada más. Es como decir, hoy llueve, la inflación es de tanto. Entonces, nosotros alteramos eso. No es inconstitucional. Ustedes que son expertos les pido que me desasnen con esto. Evidentemente, como decía Federico, este gobierno que es un fracaso en todos los terrenos, si algo podía señalar como positivo, es que no había incurrido en las prácticas de los anteriores gobiernos kirchneristas en cuanto a la manipulación de las estadísticas, por lo menos no de manera muy grosera, pareciera que los índices de inflación que se dan mensualmente coinciden con lo de las principales consultoras. Es decir, hasta ahora no había en eso ningún tipo de reproche. Llama la atención ahora esta suerte de procedilitismo a la inversa, porque ¿por qué no se da este índice ahora? Y porque evidentemente va a ser muy malo. Si fuera bueno, lo darían. Entonces, como dice Federico, es un dato técnico, es una mera información. Lo que las reglas buscan evitar es que los gobiernos hagan propaganda de sí mismos con inauguraciones de obras, a todo trapo. Bueno, lo de a todo trapo lo dejo por tu cuenta, se te cargó, porque obra, obra, lo que son obras tecnológicas, una oficina en Ezeiza va al presidente, para una oficina. Me refiero, perdón, a lo que ha sido el propósito de estas reglas que son de distinto tipo, están destinadas a evitar lo que ha sido una práctica en la Argentina. Sobre todo en los gobiernos peronistas, pero no solamente en los gobiernos peronistas. Entonces, esto es lo que se procura evitar. No que se brinde información, verás, técnica, como si vos dijiste muy bien el ejemplo, como si el servicio meteorológico informara que llueve o que no llueve. Eso es lo que es evidentemente demasiado burdo. Ahora, ya que estamos, y que Federico conoce probablemente más en el ámbito comparado, yo creo que mencionaron la veda, ¿no? A mí la veda en la Argentina me parece algo ya bastante anacrónico. Tiene un tinte paternalista. No sé si en otros países se da de esta forma, por lo menos en Estados Unidos, que yo sepa, no. ¿Cómo lo ves, Federico? Bueno, sí, si me dejás agregar una grajea a todo tu comentario recién, no te voy a, no puedo ni remotamente competir con la perspectiva de abogado de Osvaldo, pero incluso si uno lo mira más de la perspectiva política, o sea, difícilmente pueda creerse que la publicación del dato de inflación tenga un impacto electoral, más allá de que resuena unas horas en los medios. La gente no va a sentir la inflación o dejar de sentirla porque el INDEC diga que es de 8%, sino cuando va y compra un kilo de carne, un poco de pan, o cuando le llega la factura de la luz eléctrica. Me parece un poco tonto creer que manipular el índice puede perseguir, digamos, adormecer la percepción de inflación. Lo mismo me parecía en los años en los que se hacía efectivamente desde el INDEC el manuseo del dato. Pero bueno, yendo al punto comparado, sí, Las Vedas, alguna vez leí algo sobre esto, realmente no es algo en lo que sea experto, pero es algo que varía mucho en el mundo. Hay cierto consenso en la perspectiva comparada en que son instrumentos legales un poco vetustos porque ahora que están las redes sociales y hay muchos mecanismos difíciles de monitorear y de regular, esto de que está prohibido, digamos, hablar de política, porque es una especie de ayuno de política por unos días, una especie de encierro, de enclaustramiento, de reflexivo antes de la elección, que es más o menos lo que perseguía la ley, porque también implica no consumir alcohol y otras cosas. Sí, sí, sí. Bueno. Quedó un poco viejo en espíritu y en Estados Unidos, como bien vos decís, no hay casi nada, aunque a nivel local algunas pequeñas cosas hay, hay algunas cositas, como en algunos distritos se cierran las escuelas, en otros distritos se cierran algunos comercios, pero hay tanta variedad a nivel local. No se expende alcohol, creo, como acá, ese día. En algunos lugares, en algunos lugares. Sí, bueno, evidentemente eso está bien porque hay gente que vota, se ve que seguimos con gente que vota bastante mal y tal vez esté alcoholizada, porque de la única manera que puedo pensar de que el populismo pueda continuar en esta república. Ahora una pregunta para los dos. Un dato que a mí me preocupa y que también está involucrado en el INDEC, es que no tenemos un dato certero respecto de lo que fue el censo. Por lo tanto, vamos a tener distritos donde hay gente que nunca perteneció al distrito, pero que está como que está en ese distrito cuando no es una verdad. Y esto también altera los votos en varios pueblos chicos. Y hoy veía en una zona muy chiquita donde hay 2.000 habitantes que también están muy preocupados porque ahora de repente dicen en el censo que hay alrededor de 3.000 habitantes, pero acá somos 2.000. ¿Se entiende? Bueno, si Osvaldo me deja, tomo un poco de la posta, porque esto de los censos... Sí, sí, por favor. ...es algo que estuve mirando con un poco más de detalle. Yo me metí bastante en lo que fue el análisis del censo del 2010 y en comparación con el del 2022. Definitivamente la eventual manipulación de datos del censo, que yo creo que existió en 2010, es algo gravísimo con importantes consecuencias de política pública, porque ha habido multitud de leyes y de programas de política pública cuya definición misma decía se le otorgará a cada distrito en función de la población estimada por INDEC. Y si esa población estimada por INDEC está distorsionada por la razón que sea, posiblemente política, pero puede ser otra, eso lleva a una asignación equivocada de recursos, sesgada o sesgada incluso políticamente, y eso es un problema grave. Dicho eso, para el tema electoral no lo veo tan preocupante porque, al menos en lo que respecta a INDEC, porque el padrón electoral no lo elabora INDEC, el padrón electoral lo elabora la justicia electoral y lleva carriles totalmente separados, digamos. Lleva, según datos administrativos, el Estado, quién vive en cada distrito, a partir del dato de domicilio y no a partir del dato censal. Llevan carriles separadas. Entonces yo, digamos, la potencial distorsión que tenga el censo le veo consecuencias graves en otros ámbitos, pero no necesariamente en el electoral. O sea, y la incidencia que puede llegar a tener esas mudanzas temporarias tampoco acarrearían esos cambios de domicilio una muestra de porcentajes elevados. Entonces, necesariamente siempre va a haber gente que no actualizó su domicilio, que quizás se fue a otra provincia. Tengo un par de casos en mi familia de gente que se mudó de Buenos Aires a Usoa y la primera elección que pasó después de eso estaban convocados a votar en la provincia de Buenos Aires. Obviamente no fueron. Siempre se producen esos pequeños errores porque la gente se muda, no necesariamente se lo reporta muy rápido, el Estado demora en procesarlo. Pero más allá de esos casos... Sí, perdón, sí, Federico y María Iván, sí hay una distorsión importante, pero que llevaría mucho tiempo hablar, que tiene que ver con la población y lo electoral, es que no se ajusta después del censo la representación de cada distrito, ¿no? Bueno, importantísimo, importantísimo. Es un gran tema. Y la asignación también de lo que es la parte económica, ¿no?, de cada distrito. Bueno, en fin y más lejos, la coparticipación de impuestos dentro de la provincia de Buenos Aires, que está definida por una cosa que se llama coeficiente único de distribución, estaba hecha en función de la población de cada distrito y la sobrerepresentación de la población de La Matanza, que, bueno, yo, en base a ciertas investigaciones que estuvimos haciendo, estoy bastante convencido de que existió una sobrerepresentación de la población de La Matanza, perdón, una sobreestimación de la población de La Matanza, recibieron mucho más dinero por la coparticipación de impuestos que lo que les hubiera correspondido. Claro. Osvaldo. No sé cómo estamos de tiempo. Sí, avanza. No, no, yo les aviso cuando nos estemos por ahí. Ya que tenemos a un politólogo tan calificado que nos vea argentino, pero que nos vea además desde el exterior, yo quería preguntarle a Federico, que nos diera muy sintéticamente su visión del proceso político actual en Argentina y el proceso electoral que se viene. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, Argentina, digamos, desde afuera, la tentación que está habiendo, especialmente desde los analistas, de nuevo, internacionales, y muchos locales también, es esto de ver a Argentina como que está cayendo en el mismo riesgo de otras democracias de apelar a opciones antisistema o por fuera de los sistemas de partidos tradicionales. Entonces, la pregunta que nos hacemos muchos es hasta qué punto es real este crecimiento de las terceras opciones, en este caso la de mi ley, en qué medida esto se parece, es un espejo de los casos de Estados Unidos, de Brasil y de otros países que tuvieron estos crecimientos explosivos de opciones antisistema. Y bueno, o sea, en Argentina, digamos, la elección desde hace ya seis años giran en torno directamente a problemas económicos y cada vez más esta calecita de un año bueno, un año malo, pasó a ser un año malo y un año peor, y en qué medida los oficialismos se ven ya impedidos de poder ganar una elección por esta, digamos, esta mordaza económica cada vez más fuerte, es importante porque de repente Argentina pasó a ser un caso en el que los oficialismos no solo no pueden ganar, ni siquiera ahora se pueden presentar a competir por la reelección. Y bueno, siendo más de lo concreto... No, lo que veíamos me parece en los últimos años, y era un motivo sorpresa, es que por ejemplo en América Latina había bastante estabilidad económica en muchos países, y una enorme inestabilidad política en Perú, por un caso emblemático. Mientras que la Argentina tenía una enorme inestabilidad económica y una cierta estabilidad política en torno ahora a dos coaliciones, o a una coalición y el peronismo, que no sé llamarlo coalición, que le aseguraba, bueno, alguna previsibilidad en lo político, y pareciera, si estas encuestas están en lo cierto, que habrá que ver en qué medida se traduce en lo electoral, que eso, esa anomalía podría perderse. Sí, es verdad, era un interesante contraste ese de Argentina, porque es verdad que se mantenía una especie de incipiente bipartidismo como bastante fuerte, incluso con alternancia, porque se turnaron durante tres administraciones, pero bueno, digamos, los sistemas de partidos, y esto está súper estudiado, no pueden persistir indemnes a indefinida cantidad de tiempo en problemas económicos. Y esto fue así en Europa del Sur, esto fue así en Sudamérica. ¿Cuántos años de crisis consecutivos soporta este incipiente del partidismo sin dar respuestas, digamos? Porque, bueno, un partido queda deslegitimado por una mala gestión, pasa al otro, y le pasa lo mismo, pasa de nuevo al anterior, y si le pasa lo mismo, bueno, es como que parece... Bueno, la gente se cunce del sistema, ¿no? Que la gente empiece a perder la confianza en el sistema democrático y sobre todo republicano. Bueno, Tiberty, Tiberty, creo que te escucharon, y a vos también, Osvaldo, porque en este momento acaban de dar marcha atrás a la medida del INDEC y la baña se disculpó. O sea, listo. ¿Habías pedido eso, Tiberty? Lo pedís, lo tenés. Nadie puede resistirse a los argumentos de Osvaldo, y bueno, lo celebro, lo celebro, me parece una buena decisión, era una muy mala medida. Sí, realmente, un desastre. Pero esto nos lleva justamente a este análisis que están haciendo ustedes, y esto cómo repercute en lo electoral, porque por lo menos para futuro, vamos a tener una mirada muchísimo más amplia y muchísimo menos sesgada de los datos, como en estos momentos tenemos desde el INDEC, ¿no?, para todo. Sí, afortunadamente el INDEC había sido algo de los pocos que no empeoraron, ¿no?, que mantuvieron. Esta es una anomalía, la de hoy, que por suerte corrigieron, es otro papelón, pero... A ver, Osvaldo, ¿perdieron los datos del censo? No, el censo, no, el censo es un... Acá lo tenemos a quien más estudió el tema y que lo denunció en su momento. No, por supuesto, no me refería solamente a estos datos de estos últimos años de esta gestión referidos al INDEC. Lo del censo, que se refiere Federico, es de hace ya... Del censo de 2010, ¿no, Federico? Sí, sí, yo, el censo de 2010... Es más, el censo que se hizo el año pasado, si bien tuvo algunas demoras, y eso es verdad, o sea, estaba previsto un calendario de difusión de los resultados que no se cumplió, si bien eso es cierto, también es cierto que, y esto lo digo en pos de reconocerles algo bueno, también es cierto que los datos que sí publicaron permitieron revelar que el censo anterior hecho bajo una administración del mismo partido político había estado manipulado. Y esto me parece que si, en un contexto en el que hay tan pocas cosas destacables del gobierno actual, me parece un punto a reconocer, porque es verdad que, y también como decía Osvaldo, las publicaciones más ordinarias del INDEC, las publicaciones regulares del índice de precios, los otros índices de intercambio comercial, y la infinidad de índices que publica INDEC todos los meses, se respetó muy bien el calendario de publicación, siempre dieron en consonancia con las estimaciones privadas, cuando no dieron en consonancia con las estimaciones privadas, a veces incluso las superaron, para peor, para el gobierno, no, así que, o sea, la verdad es que la gestión de INDEC arrancaba con una credibilidad en menos 100, y dentro de todo habían hecho un trabajo aceptable, y era una pena, por así decirlo, en realidad una vergüenza que lo estropearan a tan pocos meses del final, con esta medida que por suerte revertieron. Igual, en política, mejor que nadie, sabés que no se pueden revertir las imágenes, y esto trazó una imagen bastante negativa respecto de... No, sin duda. O sea, del bardo que hicieron el día de hoy, el mamarracho que hicieron, ya no se vuelve. En política no volvés. Que le hace una mancha más al tigre, ¿no? Sí, estamos cerrando, a ver... Sí, vos viste lo que ha sido hoy ese tuit, no sé si fue de Arac, cree que era el jefe de asesores de Alberto Fernández, criticando muy duramente las políticas, además del propio gobierno que él integraba hace pocos días, es decir, estamos en una situación... No, claro, es decir, a mí siempre me disgustó, me gustó la declaración de Arac. Ahora, si yo fuera él, por lo menos, por lealtad hacia mi propio gobierno, me mantendría callado por un tiempo, si carecen de la más mínima dignidad. Sí, este gobierno nos está expresando una de estas escenas de teatro, realmente, que no se pueden creer. O sea, no solo Aracri criticó al gobierno menos de una semana después de haberlo abandonado, sino que hoy Cecilia Moró y otros integrantes del gobierno, prácticamente, que están pidiendo que se lo investigue judicialmente a Aracri, por un presunto, no sé, triangulamiento de dinero, no sé bien de qué se trata la causa. Una cosa increíble. O sea, hasta hace días estaban trabajando juntos. Bueno, y esto no es la primera vez que pasa. Con Guzmán pasó lo mismo, con Kulf pasó lo mismo. Parece que es una... Realmente son cosas que yo, al menos, no tenía visto en toda mi vida. Y vos, como estudioso, ya termino, imagino que María Luján me estará por cortar y hacerlo cuando quieras. No, no, anda cerrando, estamos bien. De los sistemas políticos, imagino tu estupor ante un presidencialismo en el que el ministro del Interior es opositor al presidente. Un presidencialismo peronista con semejante niña de disfuncionalidad en la toma de decisiones es algo realmente inédito. Uno sabía que habían hecho en 2019 una coalición quizás un poco sobreextendida para maximizar su probabilidad de ganarle a Macri, pero uno no sabía, o al menos yo no me imaginaba que iba a ser tan disfuncional en su forma de gobierno y sobre todo en la toma de decisiones y en la construcción de consensos internos a la coalición. Porque lo que antes causaba escándalo, las críticas de Carrió o de Gerardo Morales a los aumentos de tarifas, son poca cosa en comparación con las cosas que vimos ahora. Clases magistrales de vicepresidentes denunciando las cosas que hace su ministro de Economía, ministro de Economía diciendo que los presidentes no los acompañan las decisiones, presidentes diciendo que al ministro de Economía no le atiende el teléfono al presidente del Banco Central, o diputados diciendo que habría que meter preso al que hasta hace días era jefe de asesores, o sea, es realmente insólito. Sí, y sobrevivimos ante todo esto igual, así que yo realmente somos imbatibles, imbatibles creo. Desde ya les agradezco a los dos que hayan estado con nosotros. Bueno, Federico Tiberti, muchísimas gracias. No sé la diferencia horaria que tenemos en estos momentos. Estás en fila. Ah, estamos bien. En fila del cielo, sí, sí. Perfecto. Bueno, y seguiremos hablando porque tenemos muchos temas, y este año más que nunca, con siendo un año electoral que vamos a tener que abordar. Osvaldo es planta permanente de la casa, por lo tanto, lo tenemos la semana próxima. Así que muchísimas gracias, Federico Tiberti, por estar con nosotros. Hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias a ustedes por el interés, que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Osvaldo, ya viene Jorge en breve. ¡Oh! ¡Papá! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.